Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos o bienvenidos a un nuevo Indie, hoy tengo el turno a Balatro, un roguerite de cartas que está pitando muy fuerte en Steam, 20.000 reseñas, 15 bolitos, está en castellano y bueno pues lo he dicho, lo está reventando por todos, por todos los lados, lo cual pues vamos a probarlo y a ver qué nos depara este fue un mundo tan original y tan curioso de cartas, como si fuera un solitario ¡Esto es la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí era 300, creo, la ciega esta, creo! ¡Vamos 7, 7, 8! ¡Joder! ¡Hasta la próxima, wey! ¿Vamos, la puta me da la lío, eh? ¡A la cara! 216, bromeo tengo los descartes para hacer una mano para hacer nada 226, bromeo puedes comprar cartas donde es la tienda 226, bromeo Esta carta es consumible, sirve para mejorar tus cartas de juego, cuídala bien. Esta carta es consumible y si no existe tiempo. Si ahora lo siguiente puedes comprar un vale, no puedes ver con la partida de forma pasiva. Suelen ser la abastección después de que derrotes a la antigua jefe. Tienes que estar bien visitados las partes potenciales en cada tienda, están bienes de sorpresas. Eso es la luna siguiente. Cuando dirijas hacia grande ganarás un poco de hielo. Puedes omitirla para conseguir una etiqueta, cada etiqueta tiene un efecto único. Puedes dirigir hacia el jefe, tiene habilidad para la cual debes prepararte. Si la de otras aumenta, lo puedes iniciar y todas las tiradas se vuelven más difíciles. Puedes iniciar 8 para ganar el camino. Cuando consigues más cartas, recuerda que puedes ordenarlas. Vamos como tienes el nivel de izquierda a derecha. Según tienes que usar los consumibles. Vamos a iniciar hasta dos puestas de tu mano. Vamos a usar la tarjeta de tal para mejorarla. Vamos a usar la tarjeta de tal para mejorarla. Vamos a usar la tarjeta de tal y mezcla a las treneras que tiene que hacer. Vamos a utilizar la tarjeta de tal para mejorarla. Bueno, y vamos a elegir desde aquellaождения de la tarjeta de tal para clara mesures. Vamos a dibujar cuadrara y a ver lo que debe garantizar. ya lo he hecho bueno bueno y 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 las cinco cartas la pobre jajaja jajaja y 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 vale bueno juego curioso pero es que a mi no me gusta el póker no soy amante del póker está guay el juego pero no probablemente como no soy amante del póker pues no no sé disfrutarlo pero les dais un buen like un buen comentario ahí tenéis balatro nos vemos adiós